Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? ¿Todo bien? Señorita Clara, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Cámara en mano. Me estoy preguntando qué hacen estos chicos acá en el vivero. Bueno, vinimos acá con los chicos de Primero B del Colegio de Bellas Artes porque dentro de la materia de construcción de la ciudadanía, que es la que yo les doy, armamos un proyecto de protección y de cuidado del vivero para concientizar a la gente. Así que ellos ahora les van a contar más o menos de qué se trata el proyecto y de qué se trata este espacio que es el vivero. Perfecto. ¿Quién me puede contar de qué se trata este proyecto? Yo. Usted, muy bien. El proyecto trata de que nosotros un día vinimos al vivero y vimos que estaba todo lleno de basura. Entonces decidimos pintar cestos y carteles para poner el vivero y concientizar a la gente para que no tiene la basura en cualquier lado. Perfecto. ¿Hace cuánto que están con este proyecto, más o menos? Vos, para decirle a contar. Vos, no, no sé. ¿Cuánto tiempo? Como desde el principio de año estamos. ¿Cómo, cómo? Como desde el principio de año. Desde el principio de año que están pintando, preparando todo, ¿no? Sí. ¿No? Más o más. Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Igual es mucho tiempo, ¿no? De cada año, más o menos. ¿Qué opinan del turista que viene acá al vivero y no cuida este lugar? Y está mal, porque es lo mismo que nosotros vayamos a su lugar o donde, por decir, si es de otro lugar, es lo mismo que vayamos allá y vayamos, rompamos todo lo que hay, descuidemos las cosas, tiremos basura. Ponele, a nosotros si llegáramos a ir a Misiones o algo, no les gustaría a los de allá ir y en la reserva, claro, romper ahí las cosas, los puentes, todo. Es lo mismo esto. Esto es nuestro lugar y es lo que tiene San Clemente. ¿Qué es lo que más le gusta de este lugar, por ejemplo? La naturaleza. Se puede compartir, se puede poner la pelota. Hay tantas cosas que se pueden hacer y tanto lo desprecian. Es muy triste, la verdad. ¿La gente de San Clemente cuida este lugar? ¿Qué opinan? No. ¿No? La mayoría no. ¿No? Porque durante el invierno también está lleno de basura. Siempre los turistas no tienen basura. No sé. Hablamos. Valmina. ¿Qué es Valentina? A ver, Valentina. Si lo cuidaran, no tirarían basura. Lo tirarían a los tachos. O sea, si ves, hay un montón de tachos y creo que tendrían que ir a basura. Perfecto. Bueno, ahora escúchenme una cosita. Necesito uno de ustedes, el más caradura, por decirlo de alguna forma. ¡La origen, Clara! Venga para acá. ¡Vamos! Señorita, Clara, mi mochila acá tiene una bolsa de residuos. ¿Me la alcanza, por favor? Bueno. ¿Qué tengo que hacer? Se la pone al muchacho. Está puesta como para... Tiene el para... Porque las manos, la cabeza... Muy bien. Este es una bolsa de basura. ¿Ven? Ahí está bien a basura. ¿Alguien le quiere decir algo? ¿Algo como pedirle perdón o algo? A ver, vamos a acercarnos a los muchachos. ¿Para cómo te sentís siendo una bolsa de basura? No sé. Es raro. ¿Algo raro? Decime una cosa. Si te tiran en medio del vivero, ¿qué opinás? ¿Cómo te sentís? Mal. ¿Por qué? Porque me desprecian. Te desprecian. O sea, la bolsa de basura tiene que estar en el cesto, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Así que vamos a acercarnos a alguien que te quiera... Y tampoco me gusta que los del camión me tiren así. No. Porque me duele. Te duele, te duele. Tiene sentimiento. La bolsa de basura tiene sentimiento, ¿no? Tiene corazón, tiene todo. ¿Alguien le quiere decir algo a esta bolsa de basura? Me puede reciclar con ella. ¿Cómo? Me puede reciclar con ella. Muy bien, bien. Se pueden reciclar, ¿viste qué bueno? ¿Qué más? ¿Qué más? La podemos cortar y la podemos reciclar. Estoy oyendo. O usar para otra cosa. ¿Alguien le quiere pedir perdón? ¿Alguna vez tiró una bolsa de basura al piso? ¿Le quieren pedir perdón? Perdón. Eso no es perdón. Pele perdón. 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 Muchas gracias. ¿Viste lo que son los compañeros? ¿Sí? ¿Te sentís bien? Me lleva el corazón. Basura. Basura de pedazos. ¿Hace cuánto que se cuida el vivero? Y bueno, ¿hace cuánto que está más o menos? Desde... El vivero... Bueno, eso nos habían dicho. El vivero se creó con 37 hectáreas, tiene el vivero. Y se creó por 1983, algo así. En 1988 empezaron a poner árboles, a plantar y eso. Está bien escrito. Y dejaban la planta que crecía, la que no crecía no la volvían a plantar porque no era el lugar. No, 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 no. ¿Qué opinan de este día particular para ustedes? ¿Por qué es un día particular? Está bueno. Que está bueno porque pusimos muchos tachos y así la gente a ver si se da cuenta de que los tiene que tirar en la basura por los carteles que pusimos y todo eso. Bien. ¿Cuántos tachos pusieron hoy? Y más o menos serían 15. 15. ¿Pincen? Bien. En todo el recorrido del vivero. Sí. Los pintamos con pintura que trajo la profe. Todo de la profe. Todo de la profe. ¿Cómo lo pintaron? Llamativos. Llamativos para que se vean. Para que se vean. Pinceles. ¿Pinceles cómo? Sí, que por allá hay un cartel y por allá hay otro. No te vas a sacar la bolsa, ¿eh? Estás castigado hasta el final del video. Porque hay un problema. Baila, toma y paro. Fíjate que hay un problema. Siempre ponemos los tachos en la zona principal. Igual es donde la gente más está. Pero también están las zonas más del fondo, más metidas por el medio. Que es donde también se encuentra mucha basura. Sí. Cuando nosotros vinimos la primera vez acá, encontramos más por allá un tacho todo rebasado de basura. Y ahí esa fue como nuestra idea principal para venir a hacer los tachos. Carteles, como ven, hicimos varios carteles con frases como reducir, reciclar y rehusar. Muy bien. Así, claro, o ayuda, no queremos un medio ambiente, queremos un ambiente completo. Cosas así para que la gente se anime y empiece a tirar, empiece a cuidar nuestro lugar, que en este caso es el vivero. Y utilice los tachos para tirar nuestra. Bueno, vamos a hacer un recorrido con la bolsa de basura y mostrarle cuál es el tacho de basura. Señor, vamos, vamos chicos. Vamos, vamos. A ver, vamos a mostrarle a la basura. Por allá hay un tacho que ya hicimos. Ahí hay un cartel. Ese es nuestro cartel. Ese es de ustedes, está buenísimo. Sí, recién lo firmé, está muy bueno. ¿Dónde hay otro? Vamos por el recorrido de los carteles. Vamos por la basura. Abrazados. Yo te veo, ven. ¿Cómo te sentís en este día? Bien. Porque es mío. Vieron, tiene un... Esta pintura, una pregunta, una pregunta. ¿Esta pintura no se sale con el agua? No, es de fuente sintética. Esa pintura. Pintamos con pintura, dico Ilián. Muy bueno. Muy bueno. ¿Ves? Lo salpicamos para arriba nosotros. No teníamos muchas pinturas, sino que armamos con algunas copas. Este está bueno. Está buenísimo. El mejor material de todos. No tiene la bolsa todavía. No tiene la bolsa. Laura, internet. Pero bueno, como habrás visto, hemos trabajado bastante. Estuvieron laburando mucho, ¿no? Sí. Hace cuatro meses, Clara, me decías. No, es el proyecto que llevó todo el año. Primero fue venir, recorrer el lugar, conocerlo, plantear qué podíamos hacer, qué posibilidades teníamos de intervenir acá. Escribimos el proyecto, lo presentamos en el colegio, se elevó la municipalidad y nos dieron los materiales, los tachos de basura, la madera, la pintura. Cuando tuvimos todo eso empezamos a preparar los carteles con las frases, hubo un tiempo de bocetería de las frases. Estudiamos también el cartel, las posibilidades de alcance que tiene como dispositivo de comunicación y nos trajeron los tachos y pintamos los tachos. La clase pasada trasladamos todo para acá y empezamos ahí a armar las cosas y la gente del vivero nos ayudó a instalar los carteles y los tachos. Espectacular. ¿Hay alguno que se reveló para este proyecto? ¿O no? ¿O todos conformes? ¿Como que no quiso hacerlo? Sí. No, todos recontentos de hacerlo. La verdad que además trabajamos mucho afuera del aula. Trabajamos mucho afuera del aula, así que eso estuvo buenísimo, como romper por ahí esa cuestión de las cuatro paredes y los bancos. Muy bueno. Y bueno. ¿Ese lesionan ustedes tres? Sí, no me rompo. Perdón. Sí, porque el mío no lo colgaron. ¿Alguien me puede decir qué representa este cartel? Es un mundito tirando basura. Está contrapiando. Como que está enfermo. Porque lo contamina mucho. Lo contamina. Bueno, ya que estamos, hacen como una ronda y le pueden decir algo como perdón por ensuciar el medio ambiente. ¡Perdón el mundo del medio ambiente! ¡Espectacular! Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos. Vamos por otro, vamos por otro. Nadie le contó cómo se llaman. Gabac. Gabac, estábamos. ¿Cómo, cómo? Gabac. ¿Qué significa? Grupo de alumnos. ¿Cómo es? Grupo de alumnos. Ayuda a la comunidad. De Bellas Artes, ayudando a la comunidad. Es muy bueno eso, ¿eh? Encantó. Grupo de alumnos. Ya están juntando la basura. ¡No, fe, pará! ¡No, fe, no, fe! Pido ayuda a mi familia del bosque. ¡Qué linda frase, eh! ¡Qué linda frase! ¿Quién hizo este? Entre todos, igual. Ella. Ella y otra mamá. Y yo. ¿Vos también? No, no, entré. Mentiras. Muy bueno. La profe la trajo a la profe. ¿La profe? Las comió y las jugando. Me encantó, me encantó. ¿Alguien le quiere decir algo, como algún mensaje a la comunidad? ¿Algo que quede grabado acá? Cuídela, chicos. ¿Cómo? Que cuiden los carteles y los tachos. Eso me gustó. Que cuiden los carteles y los tachos. Porque así como nos costó hacernos, estaría bueno que duren por lo menos bastante años, bastante tiempo. Bien, excelente, bien. Porque es algo que volvemos así y ya no están más los tachos y los botos tirados. Hay que cuidarlos. En dos segundos ya no van a estar. No, no, no hay que pensar así. No se piensa así, pero es la realidad. Usted va a terminar en la basura, ¿sabe? Sí. ¿Se está comportando bien? No. Ah, bueno. Hay una basura, miren. Una botella. Una bolsa. Una bolsa, chicos. Una bolsa. Vamos a tirarla. Espectacular. Mirá que bueno, ¿eh? Medio ambiente, yo lo quiero completo. ¿Viste? Y se hizo, se iba a hacer una... ¿Qué se iba a hacer? Una antena. Acá se iba a hacer una antena. ¿Qué opinan de eso? Está mal. Yo soy hueca la que no se haga. ¿Por qué está mal? Porque es una mierda natural y no hay que... Abajo de toda esta zona, ahí me dijeron recién lo... Escombros. Ahí escombros. Sí, porque cuando lo plantamos estaban todas las... ¿Están ese escombros? Sí. Bueno, quedaron ahí entonces. Quedaron piedritas. Está todo lleno. Bueno, está perfecto. Eso no hay que permitirlo, ¿no? Jamás. No, por eso los vecinos del vivero se juntaron, hicieron la firma y así nos analizó eso. Quedó como una montaña, ¿no? Sí, quedó. ¿Vamos a firmar una montaña? ¿Dónde está el carajo? ¡Bella! ¡Está el carajo! ¡Bue, bebe! ¡Bue, bebe! ¡Suscríbete al canal! No, ¿qué opinás? ¿Qué opinás de esa bolsa? No, porque esto contamina y también en el mar mata tortugas. La otra vez estaba en la playa yo y apareció una tortuga gigante muera. Ayer había una tortuga. Porque los animales se confunden con comida y los asfixia la bolsa. En realidad esto tampoco que está para bien, porque siempre todo termina yendo a la naturaleza, en el basural y sigue contaminando todo de vuelta. Ayer había una tortuga en la playa muerta. La basura llega a la playa también. Sí, sí. ¡Exacto! ¿Quieres un tacho de basura para tirar la bolsa grande? ¿De dónde va a tirar? Es todo un ritual, tirar la bolsa de basura. Eso también. Eso también. ¿Qué vamos a hacer ahora? Me van a meter a la basura del tacho. ¿Cómo? A la basura del tacho. ¿A la basura del tacho? Al señor basura del tacho. ¿El señor basura se siente contento que te van a tirar en el tacho de basura? No. Para no contaminar. ¿Cómo que no? Sí. Sí, sí, sí. Ah, bien. Está bien, está bien. Esperá, vamos a hacer un ritual. A ver si lo alzan arriba. No lo golpeen, por favor. Despacito. Bien, lo dejamos ahí. Y nos vamos, nosotros nos vamos. Él nos saluda. No puede saludar. Nos vemos. ¡Lauro! ¡Lauro! ¿Puedes saludar, Laurí? ¡Puedes saludar! ¡Nos vemos! ¿Contento? ¿Contento? Esperá, espectacular. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Chicos, nos vemos! ¡Chau! ¡Saludos!